Cinco, cuatro, tres, dos, caramelos y bolitas. Pontón, estamos en otro... Estamos en un ambiente un poco lúgubre. Sí, sí, sí. ¿Pero se ve bien? Sí, se ve bien como sombras, como agresivo. Vamos a jugar ahora agresivo. Así como violento. Esta iluminación así, agresiva. Sí. Tenemos aquí a Franquito. Buenas, buenas. ¡Qué milagro! ¡Qué gusto saludar a todos! ¡Qué milagro que viene! No te permite. No me lo permite. Ya habían especulaciones de que nos habíamos peleado los tres. Sí, exacto. Nada de eso. La base de datos de la moza. ¿No es que estabas en Guadalajara o no sé? Sí, sí, me fui a Asia. Dos veces. Dos veces a Asia. Dos veces. A Tailandia y a China. ¡Ándale! Sí. Muy bien. ¿Sí bien? No, espectacular. Recomendado 100%. Más Tailandia que China. Ajá. Sensacional. ¿Sí? Sensacional, sí. ¿La comida? Buenísima. ¿Sí? ¿Picosa o no? Sí, picosa. Sí, picosa, pero de otro mundo. De otro mundo. Fuera de este planeta. Ok. En Tailandia se come bárbaro. Ok. Tenemos la opinión de un experto. No medias tintas. ¿Vale? Sí, sí. Muy bien. Muy bien, la verdad. Bueno, déjenme mostrarles. Miren, jugué en la Copa Independencia y lo había dicho en otros videos, pero lo voy a repetir acá, que ustedes quizás no lo saben. El asunto es que, pues, llevo mucho tiempo sin jugar y dije, bueno, voy a jugar el torneo en la Copa Independencia sin ninguna expectativa. Vamos a ver qué pasa. Y la otra es, estoy trabajando sobre Mindfulness. ¿Sabes lo que es Mindfulness? Ay, güey. ¿Te vas a convertir en coach o qué? Casi. Casi. No, Mindfulness es algo así como una serie de preceptos que tú impones en tu actitud, en tu manera de ver las cosas o ver la vida. El Mindfulness del ajedrez básicamente es, quiero jugar y quiero ganar. O sea, y tengo ambición deportiva y quiero ganar. Pero cuando tienes ya cierta edad y ya has jugado muchos años, a lo mejor ya no te interesa tanto o necesariamente, no es lo más importante ganar, sino jugar una buena partida. Entonces, yo fui a jugar buenas partidas. Si ganaba, cool. Si perdía, mala suerte. Desde luego que no me hace gracia perder, ¿eh? O sea, sigue siendo odioso perder. Pero bueno, ok. Entonces, me toca un chico que tiene 14, 15 años, Rodrigo Salvador Salinas. Mándale un saludo, mándale un saludo a tu seguidor. No sé si es mi seguidor, pero le mando un saludo. Le mando un saludo a Rodrigo. Bueno, me juega D4 y le juego F5, que soy un experto. Un experto. Reconocido, ¿no? Lo hemos visto millones de veces. Sí, C4 y le juego E6, la variante Elin-Sheveneski, ¿verdad? Que Franco y yo hemos estudiado profundamente. Hasta la tarde. Exacto, caballo F3, caballo F6, G3. Este hombre, eso es lo malo con los niños de ahora. Saben todo. Saben toda la teoría, ¿no? Entonces juego D6, me juego alfil G2 y juego alfil E7. Hasta ahí, todo bien, ¿no? Enroque y enroque. ¿Tú ves algo raro aquí, Franco? Todo en orden, todo en orden. Caballo C3. Te estás dando en meter tu caballo acá, eso sí. Bueno, no, aquí jugué A5. Eso está bien. Que también se juega, ¿no? Eso está bien, eso está bien. Entonces, torre E1, y acá yo creo que sí hay que meter el caballo, ¿no? Pero yo dije, bueno, está bien, no pasa nada. Voy a jugar la otra línea que es con dama E8, E4, peón por peón, caballo por peón, caballo por caballo, torre por caballo y dama A, G6. El truco es que el otro podría jugar esta porque dama por no se puede por caballo acá. Bueno, no, este, o sea, esto se pierde la dama. ¿Te has fijado? Ah, eso no lo conocía. Ah, bueno, pues entonces no te puedes comer la torre. Ya. Pero aquí me jugó bien, o sea, me jugó este dama E2, defiende igual, ¿no? O sea, no parece que esté tan terrible, ¿no? Sí. Alfil F6, ¿te gusta o no te gusta, Franco? Más o menos, más o menos. Este peón me está provocando... Es que lo que pasa es que yo no... Bueno, a lo mejor esto tengo que jugar así, ¿no? Pues ahí estás mejor, pero nunca te van a jugar así. Sí, entonces yo jugué alfil ahí, alfil F6, me jugó alfil D2, jugué alfil D7 y me jugó torre D1, ¿no? Ok. Yo jugué, perdón, caballo C6 y me jugó alfil acá, ¿ok? Ok, ok. Y yo acá. ¿Te gusta? Aquí ya mejor, aquí ya mejor. ¿Te gusta bien el negro? Aquí te van a jugar de 5, ¿no? Pues yo pensaba, ¿no? Juega el blanco y me gana. ¿Cómo? ¿En cuánto? En 3 jugadas. 4 jugadas. Carajo. Bueno, tan carajo es que... No, tan carajo es que yo estaba aquí... Miren, vamos a hacer una recreación de cuando estaba yo jugando hasta en este momento. Así como... A ver, qué flojero, qué flojero. Aquí no pasa nada. Qué flojero. ¿Y de repente? ¿Y de repente? ¿Qué jugada haces con blanco? Pues sí, aquí no pasa nada, ¿no? ¿Verdad que no pasa nada? ¿Qué puede jugar el blanco que sea tan fuerte? Cuando me la hizo y dije... Y eso que te estoy avisando. Yo estaba aquí, yo vivía tranquilo, ¿no? Torre por el 6, no. No, torre por el 6, no. No se puede. De hecho, peón era... Yo pensaba peón por, qué sé yo, ¿no? Sí, sí. No sé. No tengo ni idea. Bueno, pues sorpréndete, man. Y entonces, ¿tu expresión fue? Entonces, yo estaba haciendo. A toronja te supo. Y no solo eso. De pronto, siguiente mecanismo de defensa. Orejas rojas. Ya. Ya va, Ligor. ¿Y a poco sí está en grave esto? Estoy perdido. ¿Sí? ¿Y si caballo por? Bueno, yo jugué caballo por. No puedo peón por, porque me juega peón por. Y te toca todo. Me toca esta. Sí. Saco el alfil, torre por. Quizás todavía podría jugar alfil 1, torre por, torre 2, así tratar de defenderme. Quizás eso era lo mejor. Puede ser, pero... ¿Sí? Pero, ¿por qué no? Caballo por. Bueno, caballo por, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. Peón por. Bueno, me voy. Ok. ¿O qué hago? Alfil de 7. Un momento, ¿y si...? ¿Y si de 5? De 5, peón por, peón por y torre por. No, estoy perdiendo hasta la risa, porque torre por me ataca acá, me ataca acá, qué juego. Me quito, pues. Bueno, alfil acá, ¿no? Sí, sí. Sí, muy bien. Estamos. Y ahora, ah, perdón. Primero, peón por. Y ahí, supongo que alfil por es sólido, ¿no? Alfil por, torre acá. Ah, estás perdido. Te lo voy comentando. Estás bastante perdido, sí. ¿Viste cómo que perdido? O sea, después del caballo 5, ¿se quedé frito? Sí, es que sí, no metiste el caballo a tiempo, ¿no? En de 5. Yo creo que ese fue el error. Bueno, pero, más allá de eso, ese caballo 5 fue una sorpresa. Sí, una sorpresa. Qué duro, ¿eh? Malditos mocosos. No, no, muy bien, muy bien por, este, Rodrigo. Rodrigo Salvador Salinas. Muy buena, ¿eh? Este. Muy buena, no lo conocía, sí. Buena jugada. Qué jugada, ¿no? Buena partida, sí. Es que, ya, aquí me rendí. Qué bien, ¿eh? Bueno, ¿y hasta dónde llegó él? ¿Eh? En el torneo. ¿Hasta dónde llegó? No, hizo, creo que medio punto más que yo. No, no creo que hizo mucho más. Pero, bueno, tiene 15 años. Mal no juega, ¿eh? No, no. Mal en nada no juega. No juega, ¿no? ¿Estás frito? Estoy frito. ¿Estás frito, Manuel? Qué bueno que estás en Pedo Night for Nets, ¿eh? Porque. Pero, pero te voy, no, no, pero te voy a decir, o sea, tú te puedes burlar, pero yo cuando sea coach. No, no, qué bueno. No, está bien, está bien. No, por favor. ¿Disfrutaste la partida? No, te voy a decir. ¿La disfrutaste o no? Sí, sí, desde luego. Ya, ya, con eso suficiente. Sí, exacto. ¿Perdiste? Perdí. ¿Pero la disfrutaste? Sí, por supuesto. ¿Ya estás en otro nivel? Ah, soy otro nivel. ¿Ya estás en otro nivel? No pasa nada. No, mira, este, no, lo que pasa es que el ajedrez tiene muchas vertientes, ¿no? Una de ellas es la actividad deportiva, ¿no? Jugar mejor y ganar, que es lo que quieren todos los jugadores. Y la otra es, bueno, vamos a jugar con otro conjunto de ideas. Y ese conjunto es, tratemos de jugar la mejor partida posible, ¿no? Y aún así uno se equivoca, desde luego, ¿no? Pero ese caballo 5. Ah, brillante. Brillante muy bueno. Y si comías aquí en lugar del fil de peón y tratas de defenderte aquí. A ver, ¿en qué momento? Aquí mismo. Así, estamos así. Aquí mismo. Así. Así como está. Esto está acá, ¿no? No, no, este lo cambiaste ya. Ah, estamos así. Sí. Así, estamos así. Y tienes tú un peón por acá todavía. Sí. Sí, y te juego ese. Te hiciste caballo por... Sí. Peón por... Te quitaste, peón por... Y si comes de peón, ¿qué pasa? Igual, torre acá, me venas esto. Bueno, pues al fin de acá. No. Sí. Esto no te acuesta. ¿Vas? El caballo es difícil a veces. Ah, bueno, tienes torre por ahí. Torre por ahí. Y cerró la partida, ¿no? Yo sé que podías ponerte creativo. No, 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 no. No, pero te voy a decir, yo creo que ya viendo la situación como la estamos viendo acá... Déjame meter el caballo antes quizá. Después de, cuando estamos así, jugar este... ¿Y al fil por no vale? ¿Vale? ¿Al fil por no vale? Bueno, al fil por... Bueno, también se puede jugar al fil por. Entonces peón por. Y la amenaza sigue siendo aquí, ¿no? Bueno, amenaza peón por y torre ahí, ¿no? ¿Y por qué torre aquí directa no? Porque no hay amenaza sobre esto directa. Ah, por esto. Ay, Jesucristo. Es que no puedo jugar acá, me está tomando acá. Y tampoco acá porque te vas a jugar peón por y peón arriba. Exactamente. Entonces, pero yo creo que... ¿Caballo por? No, yo creo que la mejor idea, en todo caso, era jugar al caballo acá, este, jugar peón por, peón por. Y te quitas. Y jugar al fil acá, torre por y torre dos. Y bueno, y juguemos. Y juguemos. Tienes peón de menos, pero la vida sigue. O sea, la vida sigue, ¿no? Bueno. Aquí no puedes hacer esta porque está el caballo, ¿no? No está mal, no está mal. Eso yo creo que todavía aguantaba, ¿no? Pero sí, caballo cinco es un jugadón. O sea, sí me pone... En aprietos. Me pone en fios aprietos, ¿no? A veces se pierde. Sí, pero estás contento. Ah, jugué. Ese es el chiste. Y te voy a decir algo que era muy curioso. Cuando terminé esta partida, decía, ya no voy a seguir jugando. Ya me voy a mi casa a llorar por los rincones como la muñeca fea. ¿Pero entonces? Pero dije, ¿dónde está el mindfulness? ¿Dónde está el mindfulness? Claro. Claro. Y entonces dije, voy a seguir jugando. Claro. Hubo otra razón. Dijo Pilar, voy a ir a ver a una amiga que va a ir al torneo. Entonces yo no podía dejar de ir. Pues sí. Así que dije, ya jugué. Pues sí, ni modo. Pero, no, pero básicamente dije, no, de verdad, ¿dónde está el mindfulness? Tengo que seguir jugando. ¿Y al final? Hice tres y media de siete. ¿Por eso? ¿Estás satisfecho? Sí, jugué buenas partidas. Cometí algunos errores. Yo creo que más bien estoy oxidadón en las aperturas. Y bueno, pues eso puede pasar, ¿no? Déjenme mostrarles otra más. Pero en el siguiente video. No se vayan. No se vayan. No se vayan. No se vayan. ¿Con blancas o con negras? Este, vamos a darle la vuelta. No, porque este sí. Bueno, es que sí podemos. Pero este... No, no, no. La voy a ver desde negras para que tú la vas a ver como si fuese yo. ¿Yo soy tú? Sí. Camarón. Esto es espectacular la comida.